así es como será el nuevo volkswagen amaro 2023 y en este vídeo te contaremos todo lo que sabemos pero antes de contarte todos los secretos que te parece si te suscribes al canal y activas la campana de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo volkswagen acaba de revelar los sketch de diseño de su nueva pick up que será lanzada durante el segundo semestre del 2022 con el inicio de las ventas pronosticado para enero del 2023 se trata de uno de los productos comerciales más significativos para la marca y como ya es de conocimiento de todos compartirá plataforma con el ford ranger y probablemente alguna motorización esto último aún está por confirmar sin embargo lo más genial es la tecnología y el diseño pues ya realizada la presentación de la nueva generación de ranger en australia la nueva amarok que se encuentra en los últimos meses de desarrollo ya demuestra que llevará gran parte del diseño del tablero que vimos en la ford ranger con una prominente pantalla para el sistema multimedia en forma vertical el cuadro de instrumentos será digital y el volante muy similar al que hemos visto en el nuevo taos habrá por supuesto detalles distintivos y de propio desarrollo de la marca alemana no todo será heredado de ford otro detalle que podría ser casi idéntico son los paneles de las puertas los espejos y parte de los faros traseros con una leve variación sin embargo según los bocetos parece que los faros frontales serán tan distintivos como el reciente taos cuando se habló de la mecánica del director de volkswagen group australia donde se está llevando a cabo el desarrollo del nuevo amaro no afirmó si usarían el motor de ford sólo aclaró que no cometerían el mismo error de mercedes benz con el clase x al usar todo del nissan np 300 frontier ya que este nuevo amaro cumplirá con todas las expectativas y requerimientos del cliente así que tendremos que esperar hasta la segunda mitad de 2022 para conocer todos los detalles del nuevo amaro lo que sí se nota por los dibujos es que será una pica muy imponente y ruda mientras tanto nos gustaría saber qué opinas o qué esperas de la nueva amaro no olvides dejar tus comentarios suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo